Pues siempre era un sueño, creo que sabía que podía, tenía un talento para hacerlo, solo es tener el día para hacerlo, creo que judo es un deporte demasiado difícil, entonces es la que salga el mejor en ese día, es la que está en el podio y hoy me tocó. Es un orgullo, la verdad, muy feliz, feliz a ver a mi mamá, contenta, feliz a ver a mi mamá, feliz, sí, pues la verdad, muy, muy, muy orgullosa de representar a mi país de México. Por eso que hace unas mexicanas, ¿qué se sienten en estos Juegos de la Paría? No, pues es enseñar que las mujeres son muy fuertes y se puede, siempre se puede, si tú crees y tienes un buen plan, entrenas bien, se puede lograr. Gracias.